Bueno para esta actividad yo hice en grande este dibujo de la salsa, lo pegué en la pared ya en la clase, pero antes en mi casa yo este dibujo en grande lo remarqué con marcador y con hojas blancas fui dibujando la silueta de cada parte de la salsa. La flama roja, yo le puse flama roja, flama naranja, el tronquito de la salsa, una montañita y entonces fui poniendo los moldes en el papel construcción que yo necesitaba que los niños pegaran para armar su salsa, el rojo, el naranja, el tronco del árbol, la montañita y aparte imprimí un Moisés pequeñito, uno para cada niña, así que ustedes le calculan cuántos niños tienen y lo imprimen. Y lo que sí les puse a ellos fue a dibujar la ovejita, así que ellos iban a recordar que Dios llamó a Moisés ahí en esa salsa, pero él era pastor de ovejas antes de que Dios lo llamara. Espero que les funcione esta idea.